El Consejo de Valledupar clausuró el primer periodo de sesiones extraordinarias con la aprobación del proyecto de acuerdo número 021 del 23 de diciembre de 2020, a través del cual se autoriza al alcalde para transferir a título gratuito una parte del predio del IDEMA al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urmana de Valledupar Fonbisocial, convirtiéndose en el acuerdo número 001 del 26 de enero de 2021. Este proyecto de acuerdo que fue aprobado con modificaciones que buscan centrar la autorización de las competencias que le corresponden al Consejo, se debatió ampliamente generando una serie de inquietudes alrededor del proyecto que al final tuvo la aprobación mayoritaria por parte del órgano colegiado. El concejal ponente Jorge Luis Arzuaga informó que el proyecto contó con la mayoría de votos por parte de la plenaria. Acordamos autorizar al alcalde para ceder a título gratuito una porción del lote de mayor extensión denominado Antiguo IDEMA con la finalidad de que se seda al Fondo de Interés Social y Reforma Urmana de Valledupar Fonbisocial. En tal sentido será Fonbisocial quien dispondrá los proyectos que se llevarán a cabo en ese lote a fin de cumplir el objeto misional que le es propio, aseveró Arzuaga. El lote del IDEMA sigue dando de qué hablar. El Consejo de Valledupar aprobó en sesiones extraordinarias su sesión por parte del municipio a Fonbisocial, este terreno en el que inicialmente se van a construir 900 viviendas que serían utilizadas por los deportistas que vienen a los Juegos Bolivarianos. La medida ya encontró opositores. Ahora, otro mensaje, no es cierto que no queramos viviendas para los pobres como salió el irresponsable de Aníbal Quiroz y de la administración de Tuto a decir que Camacol se oponía porque eso sí es politiquería, salían a decir que nosotros nos oponíamos porque entonces había viviendas para por sí que lo que vende y lo que construye Camacol y las construcciones, los constructores privados aquí en la ciudad. Es viviendas para los pobres, es que viviendas viven el 60 o el 70% de lo que se vende en la ciudad. Ese argumento ni lugar tiene y además que ya le mostramos que el déficit, quien ha resuelto el déficit habitacional de la ciudad han sido los constructores privados. Ahora, no nos oponemos a los Juegos Bolivarianos. Magnífico que vengan esos Juegos. Lo que no aceptamos es que con la excusa de los Juegos vengan a echar a perder un sector económico que viene con un dinamismo, que viene de un golpe muy fuerte con el tema de la pandemia, que trae unas dinámicas y que meterle estas 900 unidades es meterle un freno a mano. Entonces, eso es lo que nos preocupa, de que por 14 días, que fue lo que nos dijo el doctor Afránio, que iban a durar los Juegos, estemos dispuestos a feriarnos el bien más importante que tiene el municipio y de paso a meterle en el congelador los proyectos de los otros constructores que están en la ciudad. Y no nos oponemos a desarrollar idema, porque resulta que lo que ha hecho que ese sector de la ciudad coja valor fue una inversión privada que desarrollaron constructores locales que le apostaron a un sector al que nadie le apostaba a ser un sector deprimido de la ciudad, que le hicieron un tremendo centro comercial en dos etapas que hoy cambió la cara de ese sector y atrás de eso se está desarrollando toda una gama de viviendas de estratos medio y medio alto por inversión privada. Entonces, ahora que le volviera un atractivo el sector es que viene el público a meterle un freno a mano y a dañar la actividad con unos avalúos cuestionables y con una cantidad de temas que nosotros nos oponemos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.